Bien, buenas noches, queridos amigos de La Plata, hoy nuevamente en la Taca de Paco, con sabores Uguía Gourmet y los vinos de Consultor Umami, hoy vamos a desarrollar una degustación de Malbec Reserva, son distintos terruños de Salta, de Mendoza y de Patagonia, son el Malbec Varietal de Viña de las Perdices, es este vino, vamos a degustar luego de Valle de Uco, de Tupungato, el Domain Busquet Reserva, también Malbec, vamos a pasar al Rama Negra de Perdriel, de Bodega Casarena, otro Malbec, ya aquí con 13 meses de Roble, vamos a degustar de Familia del Río El Orza, el Malbec Berum, con 12 meses de crianza en Roble, también francés todos, y por último dejamos el vino de más altura, que es de Cafayate, es el Porvenir, la línea Laborum, otro Malbec, con 12 meses de crianza en Roble francés y americano, como siempre acompañados por los platos de Adrián Mora, y la idea es, como siempre, pasar un momento ameno aquí en la Taca de Paco, un restaurante familiar, con platos contundentes, siempre con todo el cariño, con todo el amor puesto en el servicio, y prontamente nos veremos para la próxima, que será en agosto, así que bueno, hoy un gran saludo le dejo a Graciela Davidenco, es difícil estar en cámara sin ella, pero bueno, un beso Grace, y a todo el público de Sabores, Subía Gourmet, hasta pronto.